Si tú piensas que haciendo más de lo mismo vas a incrementar tus ingresos, que haciendo más de lo mismo vas a incrementar el dinero que ganas, pues no, siempre va a haber un límite. Me gustaría platicarte sobre un concepto que se llaman habilidades de alto valor. Habilidades de alto valor. ¿Qué son habilidades de alto valor? Habilidades de alto valor. Para darte un poco de contexto, las personas nos pagan de acuerdo a, no nos pagan de acuerdo al tiempo que trabajamos. No es cierto, no nos pagan de acuerdo al tiempo, nos pagan de acuerdo al valor que aportamos. Y cuando trabajamos en adquirir habilidades de alto valor, o sea, cuando me esfuerzo en adquirir o invierto en mí para adquirir habilidades de alto valor, me vuelvo más valioso para la gente que me contrata. Me vuelvo más valioso no solo para yo mismo conseguir mis resultados, sino que tengo más que aportar al mundo y por lo tanto gano más dinero y por lo tanto tengo más recursos para poder crear más, servir más, hacer más, experimentar más y vivir más. ¿Verdad? Entonces, esas son las habilidades de, es lo que llamamos una habilidad de alto valor. Algún día un maestro me dijo, las habilidades que te sacan de Egipto no te van a llevar a la tierra prometida. ¿A qué se refiere con esto? A que las habilidades que aprendemos para, por ejemplo, cuando uno aprende a aletear, ¿no? Cuando uno aprende a aletear y uno despega y de pronto uno está como volando, súper. Pero las habilidades, el aprender cómo aletear no es lo que te va a llevar a volar con las águilas. Solo te va a ayudar a despegar y a, pues, medio volar y ver el mundo desde arriba, ¿no? Así veo el emprendimiento y los negocios en muchos sentidos. Que las habilidades que tienen a arrancar y a conseguir los primeros clientes y a conseguir tus primeros recursos y empezar a ver los primeros resultados y decir, wow, estoy intercambiando, estoy haciendo, estoy creando. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen negocios y ya han hecho intercambio con sus negocios y venden servicios y productos. Muchos de ustedes apenas están arrancando. Muchos de ustedes con la tribu, el increíble encuentro o el EVA, están encontrando sus alzas secretas, su propósito y ya tienen clientes nuevos o sus finanzas han crecido. Sin embargo, nuevamente, te van a llevar a vivir el estilo de vida que sueñas. Es parte del proceso y siempre es un proceso, pero siempre hay nuevas habilidades que vamos y que podemos ir aprendiendo. Entonces, haciendo más de lo mismo siempre genera un límite. Si tú piensas que haciendo más de lo mismo vas a incrementar tus ingresos, que haciendo más de lo mismo vas a incrementar el dinero que ganas, pues no, siempre va a haber un límite. Un ejemplo de esto es un empleo, por ejemplo. Un empleo, alguien que se le paga por hora, hora nalga, como lo decimos aquí en México, estar sentado en frente de una computadora o lo que sea. Tiene muy limitada su capacidad para generar riqueza financiera. ¿Por qué? Porque las horas son limitadas. El tiempo es limitado. Si te pagan por tiempo, el tiempo es limitado. El tiempo es muy limitado. Entonces, aunque tú quisieras trabajar más horas, no puedes porque no hay más horas en el día. Uno tiene que dormir, uno tiene que comer, uno tiene que estar con su familia, uno tiene que hacer y le quiere ese tiempo para trabajar. No hay más horas. No puedo multiplicar las horas. Así que si me pagan por hora, estoy muy limitado. Versus trabajar por resultados. Un ejemplo de eso es que aquí en Vivo Increíble, mi equipo, ellos sí, todos tienen su sueldo. Yo me pago un sueldo a mí mismo. Sin embargo, todos ganan de acuerdo a rendimiento. Sí, claro, tienen su sueldo base, pero cada mes todos ganan bonos con base en rendimiento. Entonces, no están limitados. El único límite es lo que podemos servir y producir para las personas. Otro ejemplo de esto es la persona, por ejemplo, el odontólogo, el médico o lo que sea, quien sea que trabaje por hora, que le paguen por hora de su tiempo, por consulta, por lo que sea, hay que entender que también está limitado. No es lo mismo ser el que da las consultas al dueño del consultorio, el que renta a los médicos y demás para que o el dueño del hospital, tal vez el que les cobra un porcentaje a todos los que ofrecen sus consultas. Y a quién crees que le va mejor? Claro que al dueño del hospital, porque el dueño del hospital, uno es que empieza a ganar acá, pone otro hospital y luego pone otro hospital y luego sirve a muchos miles de médicos que los cuales sirven a muchos miles de pacientes. Y nunca dependieron de su tiempo. Claro que llevo tiempo construirlo, pero lo que fue es que al día de hoy ganan un montón sin tener que invertir las horas, verdad? Invierten sus horas haciendo otras cosas y a eso nos referimos con habilidades de alto valor. Las habilidades de alto valor son las que no nada más se sacan de Egipto, sino que una vez que ya saliste de Egipto, ok, cómo llegamos a la tierra prometida? Ah, y hay que entender que eso es otro boleto, son otro tipo de habilidades, no las mismas habilidades de mira, crea tu embudo de marketing, pon tu página de captura para que consigas a los clientes y te hagas sus primeras ventas. Está súper y eso lo vas a los vas a exponenciar, lo vas a hacer más grande, está perfecto. Pero hay que entender que crear un embudo online de ventas o crear tu página web o hacer un webinar. Esa es una habilidad que te va a servir muchísimo, pero eso por sí solo no es lo que te va a ayudar a facturar siete cifras, por ejemplo. Entonces, nuevamente les repito la frase, las habilidades que te sacan de cero, las habilidades que te sacan de Egipto no te van a llevar a la tierra prometida. Las habilidades que te ayudan a aletear y despegar no son las mismas que te ayudan a volar con las águilas, verdad? Para volar con las águilas hay que aprender otro tipo de habilidades, cómo atrapar esas corrientes de aire caliente, cómo posicionar tus alas y a lo mejor ciertos aditamentos o cosas que necesitas agregar a ti, a tu ser, para entonces aprender a volar con las águilas, cierto? Gracias por ver el video.